Pues miren amigos, bienvenidos a otro video más, su amigo Francisco Maldonado Donde aquí en este puente hicieron este, arreglaron que es más bonito Puse un letrero y que va a haber funciones a las 7 y 8 Y pues bueno, vamos a ver que podemos ver de este lado Bueno, como podemos ver, aquí está la calaca Que le pusieron ahí al puente No al puente, sino a donde era la garita anteriormente Ahí se ve la ventanita donde cobraban el peaje por pasar Y aquí están los portales que hice en el video anterior Como pueden ver, pues está bonito Ya le pusieron puerta porque la otra vez que vine hace 8 días no tenía Como la ven amigos Ya le arreglaron, le pusieron sus adornos De las calaveras esas que no las tenía Este es el puente del diablo Y está la garita donde se cobraban El peaje para toda la gente que entraba o salía del pueblo Ahí están los carros que entran En un solo carril porque nada más cabe uno Ahí están los pilastrones O no sé cómo se llame Y les parece amigos, está muy bonito aquí Ya adornado y todo Y pues ya Con sus Con sus funciones que van a hacer también Miren amigos, están aquí Aquí afuera de la garita Lo que es por aquí por la calle Pegado Hicieron tumbas Bueno, no tumbas sino que como simulando pues Como simulando Gente que falleció y aquí la sepultaron Miren como pueden ver No más una, son muchas ¿Qué les parece amigos? Las tumbas cubiertas con San Pazúchil Aquí afuera de la garita Aquí de De puente grande ¿Qué les parece? Ahí están los Lugares como tumbas Con sus cervezas Y un huesito Como asomando Como figurando De tumba de muertos O de difuntos Como ven amigos ¿Qué les parece? Aquí se encuentran a bordo de carreteras Estas cruces Pues bien amigos Espero que les haya gustado este video Pequeño video que hice para todos ustedes Aquí desde la antigua garita De Puente del Diablo En Puente Grande Jalisco, México Hasta pronto mis amigos Y suscríbanse a mi canal Que es Francisco Maldonado Para seguir haciendo Más videos Sobre pueblitos Y todo lo demás que se pueda Hasta pronto amigos Dios me los cuide a todos Y todos ¡Gracias! Maldonado ! Bar guidance Begad